Déjame decirlo porque no me queda mucha vida entre ustedes. Yo sé que este es el... Como decía mi abuela, este es el último año que voy a estar con ustedes. Y nosotros decíamos, por abajo, cumplí la pata que te paró. No, pobre no. 90 años. Qué pobre vieja. Escuchame una cosa. Le estamos ganando a Marcelo Tinelli por segundo día consecutivo. Nunca pensé que íbamos a ganar a John Mack, boludo. Vamos todos los días, paroles, vamos, canita. No bailamos. No bailamos. Y ahora vamos a hacer caño, vamos a ver. ¿Va a salir Jessen con chino? No, no, no. A mí no me lo opiné. Hace hora Mumy que es bonita. Boludo, hay que hacerlo porque hay que... Solo puedo bailar. Mumy está con la gamba rota. Tienes que bailar vos, Jessen. Además, adelgazó con lo de la gamba, tiene menos carne que una bicicleta. No, pobre mudo.